¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Don Muni, futboleando con los cracks. No quiero empezar este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, aquí están apareciendo abajo, que se suscriban en YouTube y que activen su campanita. Recuerden que para que Don Muni siga activo, pues nos tienen que seguir en redes sociales y obviamente que nos tienen que compartir. Agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales, agradecerle a nuestro patrocinador oficial, Mariscos Natán. Mariscos Natán, ubicados en Avenida Tatabasco, número 362, Colonia Vasco de Quiroga, pedidos al 44, 32, 16, 22, 82. Mariscos Natán, de ahí donde está la puerta de la facultad de derecho, cuadrita y media hacia abajo rumbo a la gasolinera de Poza Rica, ahí está Mariscos Natán. La promoción ustedes ya la conocen, 10% de descuento en el total de su consumo. Obviamente le tienen que decir a Siri o al Wolfel y Pao, que lo vieron aquí en Don Muni, futboleando con los cracks. Agradecerle también a nuestro patrocinador oficial, Cristian García Ortodoncia, o como ya lo conocemos todos, el ortodoncista de los cracks. Cristian García Ortodoncia, ubicados en Avenida Moreno Norte, número 716, Colonia Centro, subiendo del Pimpiva hacia el Templo del Carmen. Está la entrada a un estacionamiento de un supermercado muy famoso, ahí enfrente, contra esquina, y está Cristian García Ortodoncia. Citas al 4437-193862 o al WhatsApp 4432-27-0006. Encuéntralos en Facebook y en Instagram como Cristian García Ortodoncia. Y agradecerle también a nuestro patrocinador especial del día de hoy, desde donde estamos grabando el día de hoy. Ya los mencionamos la semana pasada en el programa de la Popis, hoy estamos grabando desde aquí, desde las instalaciones de Sport Ball Morelia. Agradecerles por habernos invitado el día de hoy aquí, y por supuesto traernos para grabar un programa desde aquí, desde las instalaciones. Sport Ball Morelia, ubicados en la calle Águila, número 139, Colonia López Mateos. Las nuevas canchas de Sport Ball están súper fáciles de llegar. Entran por la entrada principal de la López Mateos, donde está la gasolinera y la tienda esta de conveniencia que tiene las 2X. Por ahí bajan unas 8 cuadritas y van a encontrar el jardín de la López Mateos, el famoso jardincito que está en triángulo. Ahí enfrente está la calle Águila. Cuadrita y media hacia abajo, sobre la calle Águila está la entrada aquí a Sport Ball Morelia. Así es que muchas gracias por habernos invitado, y pues también hacer la mención desde la semana pasada, y por ahí vieron un video en Facebook, pues Sport Ball Morelia está organizando un torneo en la rama varonil libre, con más de 18 mil pesos en premios. Así es que vénganse a inscribir, la verdad las canchas están poca madre. Durante el programa del día de hoy van a estar viendo ustedes muchas escenas de la alfombra, nuevecita, dos canchas de FUT7, una cancha de tenis balón, la verdad está poca madre. Y si vienen y se inscriben, van a ver un torneo súper competitivo, y sobre todo con muy buenos premios. Así es que, Chemi, aquí nos están poniendo los Whatsapp, al cual pueden pedir informes, inscribir a su equipo, pues así es que comuníquense con ellos e inscriban a su equipo. Los juegos van a ser viernes y sábado entre las 8 y las 10 pm, así es que inscríbase. Aquí están los Whatsapp, aquí se los está poniendo Chemi. Y pues ya que andamos por aquí, mandar saludos, también me gustaría mandar saludos y aprovechar para mandarle saludos a la banda de Piratas y a la banda de Zetase, que hace algunas semanas jugaron por ahí la final de la Liga de Explosión y dieron un partidazo, la verdad fue un juegazo, la pasamos súper bien yendo a ver ese partido, esa final. Tricampeón, la banda de Piratas, se portaron muy bien ahí con nosotros y una cosa importante, que yo se los avisé y la semana pasada los rostizamos a todos en el chanfleando, a la banda de Piratas, a la banda de Zetase, a los árbitros, a las porras, hombres, mujeres, niños, agarramos parejos, se los avisamos y pues así estuvo el chanfleando en la semana pasada con la banda de Piratas y la banda de Zetase. Así es que saludos y muchas gracias por haberlos invitado a esa final. Y sin más preámbulos, cracks, presentarles al crack del día de hoy. El crack del día de hoy, todos ustedes lo conocen, es un jugador de la generación que ahora la está rompiendo, es un jugadorazo, actualmente es el campeón de parejas en el torneo de shootouts de JOTAC Eventos Deportivos. Hace algunos meses ustedes lo vieron ahí campeonar, así es que la gran mayoría lo conoce, aparte es banda futbolera y lo conocemos súper bien. Con nosotros, el día de hoy... ¡Este creó la ventana! ¡Si nos da la flor! 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 ¡Edoardo Benjamín Montes Abrego, el patón! Eduardo Benjamín Montes Abrego, nacido el 25 de junio de 1995 en Morelia, Michoacán. Es hijo de Omar Montes Juárez y Araceli Abrego Calderón, y es el mayor de dos hijos. De niño, le gustaba jugar tenis, balón y fútbol americano. Fue fanático de Cristiano Ronaldo y Lebron James, y hoy en día admira a Patrick Mahomes. Su frase favorita es ¡Los ganadores nunca se rinden! ¡Y los que se rinden nunca ganan! Al patón le gustaría que lo recordaran como una persona sencilla, carismática, comprometido y con un enorme gusto por todos los deportes en general. ¡Los ganadores! ¡Los ganadores! ¡Bienvenido a Don Muni! Y muchas gracias por aceptarnos la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado. Ya me la debían desde el torneo de shootouts, pero aquí estamos a la orden. Que cuando estuviste en el torneo de shootouts, ahí te dije, oye güey, ¿cuándo vas a ir, cuándo vas a ir? Y sí güey, ¿cuándo me invites tú? Exactamente, pero sí, aquí estamos a la orden. afortunadamente ya se cumplió mi pato ya estás aquí, vamos a platicar un ratito de tu historia, la vamos a pasar súper bien y aparte pues la estamos contando tu historia de un lugar que está en poca madre, las canchas están en poca madre, ¿no? Sí, 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 la verdad es que ya me ha tocado venir a jugar aquí yo juego un torneo aquí con unos cuates y está súper bien las canchas de las que yo he pisado de las mejores nuevecita, ¿no? nuevecita la alfombra, ¿no? Sí, sí, nuevecita y el alumbrado espectacular que en otras canchas no lo hay aquí sí La iluminación, poca madre, tienes toda la razón pues, este, antes de empezarle y entrarle a tu historia a mí, Patón ¿qué te invitamos? ¿te invitamos algo? ¿alguna cerveza? ¿un refresco negro? ¿un refresco de color? ¿un agua? ¿qué te invitamos? Agua natural, ¿sabía? Agua ni que fuera radiador, pero bueno, este claro que sí, aprovecho pues para agradecerle como de cada programa a toda la banda de todo fútbol Morelia y al buen Juanca, saludos porque recuerden que el chiste de vidas del día de hoy es traído a nosotros por todo fútbol Morelia y está prohibida su venta ¿Mi Patón? La primera pregunta es obligada y la pregunta obligada es ¿por qué te dicen el Patón? ¿de dónde el Patón? ¿quién te pone el Patón? ¿por qué el monte del Patón? ¿por qué te dicen Patón? Fíjate que de lo que yo recuerdo ya desde hace no sé, unos 10, 12, 15 años cuando yo empecé a jugar en Fuerzas Básicas de Monarcas precisamente porque yo era de los más altos del equipo yo tenía piernas mucho más largas unos cuates ahí me empezaban a decir no, que estás bien Patón que estás bien Patón y todo desde ahí se quedó el Patón y el Patón y el Patón otros cuates antes de eso pues me decían Venja como mi segundo nombre ven camino Venja y Venja pero después de eso se quedó el Patón y el Patón se arraigó hasta ahora en la muni hasta la fecha ¿no? toda la banda de Patón ¿pero te acuerdas específicamente quién fue el que te puso el monte de Patón ahí en Monarcas? eran entre dos o tres con los que más o menos nos llevábamos ahí pesadito en Monarcas ¿con quién güey? se llama Luis Salazar estaba Felipe Morales Cristian Villalón el hijo del Picuy claro ¡ah! o sea que Cristian te arregló el cuadro sí, también saludos al güey Cristian por supuesto este y hasta el día de hoy hasta el día de hoy se ha quedado el monte de Patón sigue hasta ahorita y aparte durante ya cuando estabas a lo mejor más grande en la muni ¿siempre también el Patón o te lo modificaron y te empezaron a decir de alguna otra manera? no siempre el Patón porque te digo algunos cuates sabían que me decían Patón y algunos siempre me llamaron venja y venja porque ahí en la facultad tenía también cuates que siempre venjan a pesar de que sabían que me decían Patón siempre venja y venja venja o el Patón venja ya saben ya saben que entonces el güey Cristian Villalón el hijo de Picuy ahí lo arregló y pues ya saben de dónde viene el monte oye Patón ya para irnos metiendo de manera formal en tu historia preguntarte ¿dónde empieza Benjamín el niño a tener contacto con el fútbol? ¿dónde empiezas a jugar fútbol ya un poquito más de manera formal en tu infancia? ¿dónde empiezas? no pues ya hace muchos ayer yo creo yo ya tenía seis, siete años recuerdo que mi primer equipo fue una escuelita que creo que ahorita ya no existe pero era una escuelita de Cruz Azul se llamaba Escuela de Fútbol Cruz Azul Morelia la traía si no mal recuerdo el profe Bosco que ahorita es árbitro uno que le decían contra la verdad no recuerdo su nombre no me vaya a crucificar su bebé el programa no recuerdo su nombre pero pero entre ellos dos traían un equipito de niños y mi papá pues siempre ha sido muy aficionado al fútbol siempre le ha gustado y siempre quiso que yo jugara entonces me llevó a ese equipo de niños y ahí empecé la verdad es que al inicio no me gustaba tanto o no me llamaba la atención porque era una edad pues donde yo estaba entrando a la primaria o segundo de primaria ¿te llamaba nada más la atención jugar que o sea jugar cualquier otra cosa que ir a entrenar? igual exacto el tema era ir a entrenar porque yo a Fútbol siempre me gustaba entonces mi papá me decía no después de la escuela te voy a llevar a entrenar entrenar pero yo decía no o sea que mueva o me quiero quedar en casa o salirme a jugar con mis cuates en la calle porque yo la verdad siempre jugué en la calle con mis cuates entonces este ese fue mi primer equipo y de ahí mi papá no sé por cosas del destino conoce a Picuy ¿ok? saludos a Picuy entonces cuando lo conoce me parece que Cristian y otro de sus sobrinos o hermanos no recuerdo ellos ya estaban jugando en la liga del IMSS ok ¿con quién más? Mauro no, no, no era el equipo del IMSS ok con el IMSS ajá entonces lo invita me dice oye pues llávatelo para allá al IMSS allá están todos allá conozco más amigos y todo y ahí en el equipo del IMSS yo duro no sé hay unos 3, 4 años y después de ese Picuy es cuando decide hacer las categorías infantiles del Tauro ok o sea que te tocó fundar las infantiles del Tauro hasta donde yo sé no sé si hubo categorías antes que nosotros pero pero era la categoría 95 que somos nosotros este había muchísima gente estaba el hijo de Picuy su hermano Mario estaba yo estaba en Edernápolis este en Cera o sea había mucha gente que ahorita seguimos en el fútbol y que yo los conocí hasta que llegué al Tauro entonces en el Tauro la verdad es que fue una etapa muy bonita porque ahí conocí de hecho al Super también que el Super era más chico pero entró después de nosotros y y fue una etapa muy bonita porque en esas categorías antes no había casi competencia y nuestro equipo era digamos el más fuerte y siempre siempre estuvimos dominando y dominando y dominando más adelante este ya un poquito más grandes no sé en qué estuvo algunos salieron otros se fueron a otros equipos pero la mayoría nos seguimos quedando ahí y después de eso ya no recuerdo la verdad fue hace mucho en qué estuvo que ya pues el equipo se empezó a deshacer y ya no recuerdo bien hasta qué edad tenías más o menos cuando tú notas que ya se empieza a desintegrar esa categoría de ustedes yo creo que tenía estaba por entrar a la secundaria debía haber tenido unos unos 12 años 12 años 12 años ¿va a entrar a la secundaria unos 12 11 o 12 más o menos y en qué momento me queda claro que empiezas a la escuelita te empiezas a desarrollar ahí con la banda de Picu y con Villalón con el Tauro con el Chombo y empiezas a recorrer unos añitos y en qué momento te surge la espinita por ir a tocar las jugadas infantiles de Monarcas güey en qué momento te llega esa oportunidad o quién te jala o qué pedo fíjate que antes yo no tenía ni idea que había fuerzas básicas de equipo no sabía lo que era Monarcas y todo resulta porque el Picuy decide ese equipo que éramos un muy buen equipo meterlo a un torneo que organiza Monarcas que en su momento era Copa Lí o Copa Monarcas ahora ah la Copa Monarcas ajá entonces meten ese equipo y empezamos a competir pasamos a hacer grupos invictos cuartos de final y en semifinal nos toca con un equipo de Salamanca muy bueno unos chavos muy muy buenos nos superaban en talla en todo en técnica todo y les hicimos un partidazo perdimos creo que 1-0 2-1 estuve muy muy cerrado el partido de hecho me expulsaron creo en lo serio porque aparte yo era defensa entonces creo que en ese partido me expulsaron no sé qué y después de ese torneo cuando nosotros quedamos eliminados yo recuerdo que se acerca a alguno de los visores de Monarcas creo que era amigo Áfida estaba también Sergio López claro estaba el profe Garza que creo que eran los visores en su momento y me parece yo yo no lo escuché pero mi papá me cuenta que le dijeron a Pico y sabes que nos interesa todo tu equipo completo completo así desde el portero hasta el delantero nos interesa todo el equipo tráetelo a las visorías que eran después de la copa entonces ya que me dicen eso no sé porque algunos no fueron el chiste fue que yo fui el único que se presentó a las visorías ni Cristian no sé en qué estuvo pero mi papá me dijo sabes que mañana son visorías y prepárate porque te voy a llevar allá al Cefón entonces yo llego a las visorías y la verdad es que había muchos chavos pero la mayoría era de fuera la mayoría entre ellos estaba todo el equipo también este que nos había eliminado de Salamanca de Salamanca y ahí me encuentran todos los chavos y empezamos a platicar y ellos mismos me preguntan oye ¿y a poco no jalaron al delantero al medio? les dije pues yo creo que sí pero no sé no se dieron cuenta no tengo idea entonces inician las visorías y yo recuerdo que fue un proceso largo de visorías no sé un mes mes y medio de estar entrenando diario 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 y de pasar filtros de que en una semana recortaban gente en la siguiente otra más hasta que se fueron terminando los filtros y queda un grupo como de 15 o 20 entonces esos 15 o 20 eran los que iban a conformar después nos dimos cuenta que eran los que iban a conformar lo que en su tiempo era la séptima división que era la más la más chica de edad que era séptima sexta quinta y cuarta cuando nos avisan que que ya todos estamos dentro de ese grupo para formar esa categoría pues ya nos mandan a la casa se presentan tal día y yo llego a mi casa y le digo a mi papá oye ¿cómo está eso? o sea yo no sé qué onda y me dice no, está bien pues vas a pertenecer ya a Monarcas ah, órale pero llegas o sea tú quedas en qué categoría? séptima en séptima en séptima a empezar el proceso incluso entrené un tiempo unos meses antes en las escuelitas de Monarcas antes de que te saliera en la séptima el centro de formación o sea empiezo a entrenar ahí dos, tres meses después se viene este torneo y yo este torneo no lo juego con la escuelita de Monarcas yo lo juego con el Taur y ya después fue cuando se conformó ya te quedas en séptima exacto después de esta séptima categoría ya a todos nos registran pues ya empieza como tal el alto rendimiento pero pues yo te digo alto rendimiento lo entendí hasta mucho después porque te digo éramos chavitos de no sé doce trece años de secundaria a mí todavía me ganaban las ganas salirme a jugar a la calle con mis cuates en los recesos andar ahí jugando y todo yo todavía no lo entendía hasta después hasta que fui avanzando de categoría ¿cómo te va en el proceso en el proceso de que quedas en séptima y de entrada ¿te acuerdas quién te toca en séptima? ¿quién te traía en séptima? híjole no, no recuerdo exactamente bueno ¿y cómo te va en el proceso? vas avanzando y te van subiendo en categoría normal o si te saltan algunas categorías ¿cómo te va en ese proceso formativo que tiene regularmente el fútbol profesional en esas categorías? de séptima bueno ahí normalmente vas avanzando conforme vas creciendo no conforme tú de séptima me queda claro por las edades exacto de séptima a quinta yo seguí mi proceso normal al año pero de quinta a cuarta sí hubo un momento en que me me subieron a jugar un año arriba con los 94 que había mucha mucha banda ahí estaba por ejemplo baldo patiño recuerdo era el delantero estaba cabañas había varios que ahorita también ubico y jugué un rato con ellos una categoría arriba y justo cuando termina la cuarta división los 95 suben y yo vuelvo a jugar cuarta división o sea cuarta división la jugué dos años después de eso se termina la categoría y la que seguía era tercera división para esto Monarca ya no tenía tercera división ¿qué es cuando se la llevan a Zacapo? todavía después a Zacapo se la llevaron antes cuando a mí me tocaba tercera división ya no tenían la división ya no había todavía entonces lo que nos dicen a todos es busquen equipo entonces nosotros dijimos vamos a buscar equipo ahorita está difícil entonces para eso hubo no sé hay un convenio un arreglo de Monarcas con otro equipo en Metepec Toluca un equipo de allá de tercera división se vuelve filial de Monarcas y nos dicen ¿sabes qué? está esta oportunidad para que ya no busquen equipo los que no se dan equipo y los que le toca pueden ir a jugar a Metepec ahora para esto también hicieron visorías porque había otros equipos o más bien otros jugadores que querían entrar a la categoría de Toluca hicieron visorías y todo pero obviamente nosotros teníamos la ventaja de que íbamos por parte de Monarcas nos mandan a Toluca a Metepec y ahí duramos un año en una en una casa a casa club que nos concentraron a todos ¿cuántos se van? nos fuimos de aquí alrededor de 8 8 a casa club a Metepec teniendo tú ¿qué? ¿15 años? ¿14? como 16 16 años 16, 17 ok 16 años te vas a Metepec con tus compañeros a casa club tu familia se queda en Morelia se quedó aquí ¿qué onda? o sea ¿cómo siente el joven? porque no dejabas de ser un joven el joven de 16 años ¿cómo siente el alejarse un poquito de la familia y hacerse comer y tender tu cama y lavar tu ropa porque es ir a casa club y casa club eres tú solito sí, sí, sí ahí resulta que esa casa club el equipo donde estábamos la verdad es que no tenía bueno, no tenía recursos pero no quería invertir tanto en nosotros eso es muy natural en muchos lugares entonces nos dicen ¿saben qué? contratamos a una persona que se va a acercar de ustedes que les va a hacer de comer y que les va a administrar la casa o la despensa que nos manden porque nos mandaban despensa entonces la verdad es que era una casa muy humilde la señora pues vivía con su familia tenían una persona ahí mayor de edad y era una casa muy humilde en un barrio muy humilde y hasta cierto punto peligroso y nosotros no salíamos porque estábamos chavitos no podemos hacer nada entonces la sufrimos más o menos todo ese año en ese grupo de cuates que nos vimos aquí iba Kevin Gastelman el hermano de Caluy sí, claro saludos a Caluy saludos a Kevin saludos al negrito estaba también para ese entonces ya iba Christian Villalón ya iba con nosotros y iban otros cuates otros cuates que ya estaban en el menor que es aquí ya desde hace un tiempo entonces todo ese año nosotros la sufrimos hicimos un gran papel con otros jugadores que se incorporaron también hay algunos que ahorita están jugando expansión que estuvieron contigo ahí sí ahorita hay algunos que entrenaron en primera y todo que se fueron a otros clubes y en otros clubes sí tuvieron un poco más de oportunidad de seguimiento entonces hicimos un gran papel líderes nacionales invitó y para esto la tercera división la ligilla es un salvario totalmente porque hay ronda de 60 califican todo el país son miles de equipos y califican chingo entonces cuando inicia la ligilla la primera ronda nos toca un equipo por ahí del Estado de México ganamos un 0 en la ida y la vuelta 0-0 calificamos y el siguiente nos toca ir a Chiapas y dijimos hasta Chiapas nos vamos a saltar todo el mundo nos mandaron en autobús desde Toluca hasta Chiapas 16 horas de camión bajándote del camión llegas molido y era jugar y regresa y llegaban directo al estadio o sea no llegaban a dormir esa vez recuerdo que si íbamos a dormir porque una noche antes llegamos descansamos y a jugar a las 10 de la mañana del siguiente día Patón regálame 10 segunditos nada más rapidísimo regálame 10 segunditos para como en cada programa agradecerle a nuestros patrocinadores agradecerle a Mariscos Natal agradecerle a Cristian García Ortodox agradecerle a todo fútbol Morelia y por supuesto agradecerle a SportGol Morelia que es nuestro patrocinador especial el día de hoy y que nos invitó a grabar el programa del Patón de Benja nos invitó a grabarlo desde aquí desde las instalaciones la verdad es que nos la estamos pasando poca madre hace ratito lo mencionó lo mencionó el Patón las instalaciones están de lujo la iluminación está poca madre la alfombra está nuevecita así es que la próxima semana se va a inaugurar el torneo entonces vénganse a inscribir al torneo que está inaugurando y está promocionando SportGol Morelia por ahí en Facebook está el video de la promoción así es que inscríbanse y vénganse a conocer las nuevas canchas de SportGol Morelia aquí en la colonia López Mateos como ven no solamente está el torneo sino también están las rentas para las cascaritas aquí estamos grabando nosotros y la banda ya está jugando las cascaritas allá están en una cancha ahí abajo entonces vénganse vénganse a conocerlas para una retita y conózcanlas pero sobre todo también échenle ahí coco a lo del torneo porque se la van a pasar muy bien la verdad las instalaciones están bien están de lujo así es que vénganse a SportGol Morelia aquí en la colonia López Mateos estás en la liguilla tercera división y cómo les va al final el resultado en esa liguilla en esa ronda que era ronda no sé de 32 32 nos eliminaron perdimos la ida empatamos en la vuelta nos eliminan para esto regresamos y nosotros como perteneciamos a Monarcas regresamos aquí a Morelia y regresando aquí a Morelia nos vuelve creo que era en su momento Roberto Hernández el director ok entonces nos dicen ¿saben qué? todavía no hay espacio para ustedes aquí vuelvan a buscar equipo entonces dijimos no pues ¿dónde vamos a buscar equipo? donde quieran tenemos una tercera división que es cuando estaba lo que ahorita es a la cráñez de ir a Patzindán claro que era tercera división también nos dice ¿pueden jugar otra vez en tercera división? todavía dan la edad entonces yo tomo la decisión de irme a Patzindán otra vez de Calacranes otro año de vivir fuera y solo saludos a toda esa banda de Patzindán por supuesto te vas a Patzindán yo no sabía que yo estaba en la Patzindán sí ahí estuve ¿y sabes que yo soy de allá? no sabía pero jamás aquí nos estamos dando cuenta de cosas yo soy de allá bueno yo nací en Morelia a los 7 años me llevan a vivir a Patzindán y estoy de los de los 7 a los 18 o sea yo mismo prácticamente me cría allá yo me siento de allá entonces qué chingón que te fuiste para allá jugué la tercera también con Alacranes pero como 20 años antes que todavía ni era tercera era tercera pero era cuando era tercera libre o sea te estaba hablando de que tú eres 95 10 años antes yo soy 85 entonces qué chicas están haciendo jugando con mis hijos cracks ya para finalizar esta primera parte de la historia del Patzindán que la verdad la estamos pasando poca madre le vamos a entrar a la dinámica pero antes de entrar a la dinámica espérenme ¡eh! no te hagas van saliendo los dos güeyes a ver venganse para acá ¡eh! es que íbamos a entrar a la dinámica pero vieron a la mamá quienes andaban aquí jugando venganse los dos güeyes para acá para que vean que la banda futbolera aquí viene a SportGol y no la estamos inventando nosotros aquí está el buen Maderas que ya estuvo con nosotros y si alguien viene y nos canta pues aquí está el cantante ¿verdad? es la banda futbolera que viene aquí a echar la reta también saluda pues a la banda Maderas ¿cómo pasó la banda de Don Muni? ¿cómo estamos? aquí visitándome mi cantante no te pido una rola porque ya no tenemos tanto tiempo pero saluda pues a la banda güey a la gente Don Muni saludante ya ven para muestra un botón así es que ya saben la banda aquí viene SportGol Morelia cuídense ahora sí entramos a la dinámica conociendo a los cracks y la dinámica conociendo a los cracks es muy sencilla Madón aquí hay varias tarjetitas cada tarjetita tiene una categoría diferente cada categoría tiene cinco preguntas diferentes las categorías no tienen nada que ver con fútbol son categorías de gustos de la vida diaria para que los cracks conozcan un gusto diferente que no tenga nada que ver con fútbol del patón aquí está y la categoría ya salió también pero bueno está saliendo la categoría es deportes deporte individual individual favorito individual yo creo que el tenis el tenis el tenis me gusta mucho dos deporte de conjunto favorito que no sea fútbol de conjunto yo creo que el fútbol americano el fútbol americano me gusta mucho también tres deporte que no entiendes que no entiendo bueno si lo entiendo pero me aburre el béisbol el béisbol el béisbol cuatro deportista en general deportista favorito Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo cinco quien es para el patón el mejor deportista de la historia el rey pelea pues ya está esta fue la dinámica conociendo a los cracks cracks no quiero despedir este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales aquí están apareciendo abajo que se suscriban en youtube y que activen su campanita recuerden que para que Don Muni siga activo pues nos tienen que seguir en redes sociales y obviamente que nos tienen que compartir agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales agradecerle a Marítico Natal agradecerle a Cristian García Todoncia y por supuesto agradecerle por la invitación y traernos el día de hoy aquí a Sport Gold Morelia las nuevas canchas aquí de la colonia López Mateos muchas gracias por habernos traído como siempre un programa más no se pierdan la segunda parte de la historia del patón el día miércoles 7.30pm por nuestro canal de youtube la primera parte de la historia del patón aquí en Sport Gold Morelia futboleando con los cracks bravo nos vemos el miércoles ¡Gracias!